¡Mira! ¡Uff! ¡Uff! ¡Mira! Agárrate porque ahí vas a pegar un gallote Creo que es gallo, eh ¿Se quiere ir para la piedra? No, vete para acá, vete para acá No, 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 es un toro, wey, es un toro ¿Es un toro? Sí, mon Hell yeah Está grande, wey No, es gallo, es gallo ¿Es gallo? Es gallo, tráelas, tráelas Es un gallo, es un gallo, mira ¡Ah, chulada! Sublo arriba de las piedras, wey Mira, 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 mira Está fuerte ¿Por qué lo subimos? No, sí, 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 ahorita va a ceder Ahorita va a tener que aflojar Sí, por aquí, por este wey con aquí lo voy a subir ahorita Ahí viene, ya, 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 ya Mira, ya, ya, ya Ven, ven para acá, ven para acá Que nada, ¿qué tal estoy guachando? Aquí está ahí Darlo, darlo, darlo Ay, por acá Ay, la adrenalina La adrenalina está ansiosa Mi azúcar, señor Me molesta Jaja Jaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Pez gallo, señores una pelea una pelea chingona buena, buenisimo a ver, ya lo voy a agarrar de lado, no esta el señuelo agarra la pancita la pancita es que esta fuerte es fuertisimo este animal a ver no corta de la galla, lo bueno mira here we go guys un besito un besito, no me voy a cachetear aquí solito meto al lado primero para que si, si, si se va a ir su besito liberación, liberación tranquilo, tranquilo yo se que esta me va a coletear ahorita vamos a darle vamos a darle que que agarre energías ahí y ahorita lo liberamos para que se vaya miren que hermosura miren una chulada por algo le llaman gallo miren las las crestotas tan bonitas que tiene aquí miren que hermosas yo antes creía que estas que estas cortaban la verdad pero por lo que ve no pero aquí si tiene espinitas así que con precaución miren ahí está ahí se va se va recuperando después de una gran pelea vamos a liberar a este animalito ahorita va a agarrar ahorita va a agarrar más energía y se va a ir tranquilo tranquilo ahorita te va este es el famosísimo pez gallo hermosura que chulada mi primer gallo el primero y considero que pues esta de buen tamaño ya hay como se logró rozar en las rocas se le desprendieron algunas escamas como pueden ver miren pero ahorita se va a liberar este pececito este se va a liberar y se va a ir a casa otra vez allá a seguir a seguir creciendo porque estos animalitos puede llegar a crecer mucho más este está está medianito y otros me van a decir que está pequeñito que es una cría me van a decir pero bueno que pelean pelean son hermosos estos animalitos ahí está que mi hijo ya te recuperaste listo ey allá abajo mira un pecesote un pez vieja se mira ahí es un pez vieja de aquí del golfo de california se vino a mirar a ver de que se trataba tanto alboroto esos humanos traen fiesta allá arriba dicen mira recuperate recuperate porque ahorita te vas a ir a casa otra vez para que recuerde como se debe nadar y no se va el pez vieja ahí está abajo ahí está asomando dale mi hijo dale mi hijo recuperate porque te tienes que ir a casita tienes que regresar a casa gracias por la bonita pelea que me diste así que por algo no te llaman gallina te llaman gallo porque eres bravo está moviendo la boquita de que está está respirando está respirando ahorita se va a recuperar mira ahorita ya me coleteo ya me está coleteando ya solito está haciendo el movimiento si mira ahí se va recuperando ahorita me empezó a mover la cola dale mi hijo dale mi hijo ahorita te vas a ir te vas a ir a casa si ahí está te vas a ir a la Dale, andale, andale Espérate, que si quiero que te vayas Ahí está, ahí, ahí Ahí está, ahí está Ahí va agarrando, ahí va agarrando Ya, ya, ya Ya, ya, ya Buena señal, buena señal Ahí está, ahí está Espérate, espérate Espérate Eso ¿Ya se quiere ir? Sí, ya se quiere, ya está a punto, ya está a punto de liberarse Ya De hecho, de hecho me dan ganas de soltarlo Pero, quiero que esté más fuerte todavía Que esté más fuerte todavía Ya, ya intenta irse, pero aguanta Aguanta, espérate, espérate Ya, 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 ahí quiere, ahí quiere Sí, 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 va ¿Va para adentro? Para todo A ver, una, dos Ahí va Y se marchó Ahí está Ahí está Y se marchó Gracias, gracias Gracias gallito Bueno, pelea Mi corazón sigue emocionado Ahí está, hay que ir a la pesca, mis amigos Y se menea, se menea, se menea, se menea, se menea Ahí con el compito Ismael Baja, hookers Ahí nomás Para que vayan y digan Ahí estamos